Martín, me llama la atención que ustedes hablan de ideas y no de emprendimientos. ¿Por qué esa diferencia de conceptos? Porque justamente nosotros lo que queremos desarrollar o lo que queremos acomodar son en ideas y a la persona que está detrás y muchas veces uno no se identifica como emprendedor o no sé. En mi caso yo soy diseñador y yo no era emprendedor. Sin embargo, por ahí tenía una idea a desarrollar que me hizo meterme en esto de un emprendimiento, una iniciativa. Lo que quiero decir con esto es que cualquiera puede generar a partir de su idea un negocio. ¿No es cierto? Eso, básicamente es por eso. ¿Y cómo hicieron los tres? Los tres son amigos pero tienen, como vos decís, actividades diferentes, estudiaron diferentes cosas. ¿Cómo se juntaron? ¿Cómo se les ocurrió esto? ¿Qué los motivó? Mirá, con Nicolás, que es el financiero del equipo, digamos. Nosotros arrancamos con una empresita que se dedicaba a las energías renovables y a través de las soluciones que nosotros proponíamos y lo difícil que estaba la situación, empezamos a ver esto de brindarle el poder a la comunidad. Por eso siempre desde Grindeme hablamos de que para nosotros la comunidad es muy importante, ¿no es cierto? Vimos que este fenómeno del financiamiento colectivo estaba bueno, nos gustaba, nos enamoró y bueno, decidimos replicarlo acá. Empezamos como un proyecto que en su momento no lo dimensionamos que iba a tener la repercusión que ha tenido y de repente lo tomamos como una actividad paralela a la actividad principal de cada uno y de repente, bueno, por ejemplo, en mi caso ya estoy abocado 24 horas a Grindeme porque hemos logrado validar la idea, hemos logrado demostrar que es una manera más democrática de acceder a la financiación para un montón de personas que, repito, que tienen una gran idea, que pueden generar un negocio para Edo y un beneficio para la comunidad. Ya tienen entonces desarrollado lo del financiamiento colectivo. Contame finalmente las otras dos herramientas que están por salir. La plataforma de comercio electrónico. En qué se transparentan, en qué se cristalizan, en qué ayuda encuentra la gente al utilizarlas. Un par de tópicos importantes ahí. Primero, nosotros fomentamos el consumo responsable, ¿no es cierto? O sea, vamos a tratar de visibilizar a la persona que está detrás del producto o del servicio porque hay que empezar a concientizar el esfuerzo que uno hace por ahí para generar ese producto y por ahí la competencia es la hay con las grandes cadenas de supermercado, con otros agentes que están operando también ahí. Vamos a hablar de finanzas transparentes. Finanzas transparentes no es más que transparentar absolutamente a dónde va cada centavo de tu compra, ¿no es cierto? Esto va para Grindemia, esto va para el productor, esto va para... ¿me explico eso? Parece loco, pero es muy sencillo. Es básicamente mostrar con claridad y sin ningún temor a dónde va cada centavo de tu dinero, ¿no es cierto? El dinero de cada uno. Bueno, eso, vamos a hacer una plataforma de comercio electrónico enfocada en productos y servicios que tengan que ver con la sustentabilidad y por el otro lado vamos a hacer la plataforma de incubación y desarrollo de ideas e iniciativas que hagan otra vez, que hagan foco en algún tipo de beneficio de impacto social, sea ambiental, económico, social, no importa. Vamos a desarrollarlas. Finalmente Martín, ¿qué le dirías a todos los que nos están viendo, que ven esta entrevista y que tienen ideas y que están viendo qué hacer o están dudando, dicen no sé, me la guardo, estoy medio desalentado o se ponen pesimistas y dicen no sé, no va a salir? Bueno, no, les diría primero que acá estamos desarrollando un montón de herramientas justamente para eso, para acompañarlos. Hay un grupo humano que está completamente preparado para terminarle de dar forma de acompañarlos y que entren a la plataforma y nos cuenten su idea, porque vamos a poder generar buenas cosas. Bueno, les recordamos entonces, grindemia.com. Métanse, chusmeen todo, está muy bueno. Muchas gracias Martín. A vos, nos vemos.